Sí, en toda la provincia hay una jornada provincial de lucha del Frente Unidad Docente Bonaerense y la idea es que durante la mañana de hoy en todas las plazas vamos a estar juntando firmas, charlando con la comunidad, entregando un volante, planteando diferentes temas que le venimos reclamando a la Gobernadora Vidal, que escuche, que nos atienda, que se vuelva a convocar a la paritaria, donde nosotros tenemos que plantear la exigencia de soluciones a diferentes problemáticas, tanto de infraestructura, del servicio alimentario, como en relación a lo salarial. Hay un petitorio para acompañar a la Junta de Firmas, ¿qué es lo que reclama? Este petitorio contiene todas nuestras demandas, hoy lo estamos usando acá para juntar firmas, pero en cada una de las escuelas, los distintos sindicatos, a través de sus delegados, también están juntando estas firmas y se plantean nuestros ejes de reclamo, el adelantamiento de lo que es la cláusula gatillo, que es trimestral, necesitamos no ir detrás de la inflación, que nos vuelvan a convocar, se abra la paritaria, necesitamos un servicio alimentario acorde a las necesidades de nuestros pibes, aumentar los montos, mejorar la calidad, aumentar la cantidad de cupos y necesitamos que se terminen las cuestiones de infraestructura, que Moreno, luego de la explosión de la Escuela 49, bueno, llevó adelante, se llevó, gracias a la lucha colectiva, se consiguieron una cantidad de obras, pero todavía falta mucho y necesitamos que haya respuestas en ese sentido. ¿Están la mayoría de los gremios del Frente Gremial? ¿Esto marca la unidad de la lucha? Sí, la unidad de la lucha, justo en este momento se corrieron los compañeros de FEP, pero está todo el Frente de Unidad acá presente y bueno, para nosotros es importante, reivindicamos esta herramienta de lucha que es el Frente de Unidad, que nos ha permitido conseguir una paritaria que es ejemplar, pero que frente a la situación económica nosotros necesitamos que se corrija la cuestión trimestral respecto de nuestro aumento. ¿Qué balance hacen de las jornadas de paro que estuvo realizando el Frente Gremial precisamente? Bueno, el último paro donde los compañeros del Frente Gremial fuimos declarando también nuestra decisión, que fue el paro de Setera, tiene que ver con expresar y aprovechamos esta oportunidad, nuestra solidaridad con los compañeros de Chubut, que no están cobrando, no tienen obra social, no tienen el transporte, tienen un montón de escuelas a las que no se puede ingresar a trabajar por las condiciones de infraestructura y bueno, en ese sentido vamos a expresar nuestra solidaridad cada vez que sea necesaria. Nombre y gremio. Omar Palma Suteba, secretario del Junto. Bueno, estamos acá con toda la comunidad solicitando la firma de este petitorio, que realmente es por mayor presupuesto para la educación. Lo que nosotros queremos es que la educación sea prioridad, que este gobierno se ponga la camiseta de la educación pública y que la haga real. Tenemos, por suerte, toda la comunidad está firmando, está apoyando, está apoyando nuevamente la lucha docente. Hola, buenos días. Soy Gutiérrez Miriam, soy secretaria adjunta de SADOP, Delegación San Miguel. Estamos acá en el marco de Frente de Unidad Docente Bonaerense. Invitamos a todos los compañeros docentes y a toda la comunidad de las diferentes localidades que se sumen a firmar el petitorio, porque esto es para todos. Si bien SADOP es el sindicato que representa a los docentes de gestión privada, no dejamos de ser docentes públicos. Todos trabajamos para el mismo lado y necesitamos el compromiso y el acompañamiento de todos, más allá de que trabajen dentro de las instituciones o no. Vecinos, acérquense, acá estamos en las plazas, en todas las plazas de la provincia de Buenos Aires, estamos llevando a cabo la misma actividad. Lo estamos esperando, contamos con ustedes. Muchísimas gracias. Mariana, por último, ¿confían que en este tiempo de transición política se puede dar esta convocatoria paritaria? Mirá, nosotros lo único que confiamos es nuestra fuerza organizada. Lo que va a hacer el gobierno lo desconocemos. Nosotros sabemos que tenemos una representación de compañeras y compañeros y que tenemos que exigir las respuestas necesarias que atienden no solamente a cuestiones sectoriales, como tiene que ver el salario, sino a cuestiones muy sentidas por la comunidad educativa, como es la infraestructura y el servicio alimentario. Se declaró la emergencia alimentaria. Nosotros en Moreno no tenemos actualización de cupos desde el año pasado. No tenemos funcionando el servicio alimentario escolar de manera plena desde agosto del año pasado. Es decir, hay una deuda que el gobierno tiene, que no tiene que ver con el resultado electoral, sino que es una deuda vieja a la que le venimos reclamando respuesta. Y bueno, prefiere mirar para otro lado. Como sea, nosotros vamos a seguir en la calle porque tenemos este compromiso con la educación pública, como decía la compañera Sadov, y lo vamos a llevar a cabo y lo vamos a llevar a la calle.